Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, matalo, 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 la furia, me hice la furia. ¡Suscríbete al canal! Alberti va para arriba a campear al saco, el del equipo contrario también subió, pero ya se fue para abajo, se cuelga ahí, ¿qué dices? ¿de qué maniobra de mierda es esta? Pues toma en toda la boca, por espabilado, muy bien, ala, sac inicial, a tope, mirad, mirad, francazo limpio, muy bien, así me gusta, otro que cae, señores, ya va 2-0, a tope, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a darle para adelante aquí, mientras no mata, Partida de campero, como podemos ver, cuidado, cuidado, rueda, este se ríe cuando lo disparan, vamos allá, venga, otro que va a caer, ah, estás en toda la bolsa, que dices, que te mueras ya, muy bien, ala, venga, para adentro, y aquí toca campear, como podéis ver, yo está, este laboratorio, la verdad, lo jugué 2-3-4 veces, y precisamente lo jugué por gente como tú, Alberti, porque están campeando aquí arriba seguido, y es una puta mierda, y nada, pues ahora sube todo el equipo para arriba, y va a ser la fiesta aquí del campero, le vamos a dar para adelante, porque para ver cómo campeas, pues ya lo veremos otro día, aunque lo queremos ver es cómo matas, y seguimos, seguimos, campero, 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 dice camper, vale, y bueno, uno que va a caer por aquí, a ver, venga, por estar ahí, ¿cómo te ha hecho más así, amigo? Bueno, el Istrovitz este es un paquetón, así de simple, no se entera de una, otro que se carga, que la vamos a dar al play aquí, venga, vamos a ver, seguimos campeando aquí, ¿qué te vas a pasar aquí toda la partida? Pues puede ser que sí, bien, otro que cae, chavales, 16-8, van ganando ya, increíble, no sé qué piensa la gente del equipo contrario, pero no mucho, Omar va 0-5, el otro 0-2, muy bien, típica partida de noobs, o de idiotas, o de gente que no sabe jugar, o no me explico, bueno, ahora hace un triplete aquí el otro con el misil, bueno, 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 increíble, partidas con plumero, no me embandéis, bueno, seguimos al tema, vamos al play, otro que va a caer aquí, muy bien, lleva toda la partida aquí arriba campeando, muy bien, por gente como tú, es por lo que yo no jugué al laboratorio, que lo sepáis, yo no jugué a este laboratorio casi nunca, por gente como, pues como estáis jugando ahora mismo aquí vosotros, al verte, por esta mierda juego asqueroso, tiñoso, estáis jugando, yo no juego a esta mierda, claro, esperáis a que suban para matarlos, claro, sois muy valientes, bueno, pues seguimos al tema, puesta de botas de campero, play, ala, muy bien, otro que va a caer, golpe de arma poderosa con lo de sentiguel, muy buena, vamos para adelante, la partida es muy buena, yo no digo que no, seguro que se va a hacer una furia y todo, que la guía que la curia, veremos si se la hace, chavales, ahí la tenéis, que se ha hecho la furia, muy bien, pero lo que es vistosa, a la hora de ver, no creo que lleve muchos likes de esta partida, porque es que es la partida más aburrida del mundo, toda la puta partida aquí arriba, y yo la subo, no hay problema a mi canal, pero es que, desde luego, pues vale, te haces una furia, así a tope, mira, otro que sube, aquí no sube, ni Dios, y va a bajar por el misil, va a bajar por el misil, va a bajar por el misil, va a bajarle para adelante, porque lo van a matar, pues que alegría que la curia, te has hecho la furia, campera, la furia campera, señores, espero que os le deis un like, a la furia campera, vamos para adelante, está con el daño doble, por eso te mataron, 05 además, te van a volver a matar, sigue el daño doble, muy bien, te pido por la espalda, lo que sea, birimba, birimba, vamos a ver como matas aquí a este, francazo, ahora te he cambiado las tornas, si eres tú el que está abajo, vale, muy buena, es en todo el headshot ahí, la tirolina, me ha gustado, ahí, darle un like por ese headshot, muy buena al verte, si me gusta, pero bueno, que no se puede campear tanto, señores, que aburrís las partidas, pero bueno, que cada uno que juegue como le dé la gana, yo solo, tú juegas como te da la gana, y yo doy mi opinión y mi canal de como juegas, y eres un campero, ahora te estás moviendo porque no te queda otra, se suicida, esto ya se acaba, chavales, bueno, espero que os haya gustado, enviado vuestros vídeos a la cuenta de forma de vídeos de PS3, y vuestras buenas jugadas a la cuenta de forma de clip de PS3, nada más, ya veis, se ha hecho una furia, al verte, y ya veis, en el equipo contrario, 1, 2, 14, el otro 5, 13, mi madre, que vaya repaso, y ya sabéis, like a ver, te escribís para más vídeos, que me doyis siempre, chavales, a aviviar, muy buena, al verte, campero, que eres un campero.